Música Me llamo Victoria, soy estudiante de la carrera de medios de la UNTDF y soy de Ushuaia. Yo soy Karina, soy estudiante de cuarto año de la carrera de medios y audiovisuales en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y ahora vamos a saber un poco más sobre la carrera de medios. Un licenciado en medios audiovisuales sabe identificar, desarrollar y producir proyectos audiovisuales. Que dicho de otra manera es, sabe cómo contar historias relevantes utilizando imagen y sonido. Un licenciado en medios audiovisuales está listo para iniciar su carrera profesional dentro del medio audiovisual, de la industria audiovisual. Esto quiere decir que puede trabajar desde una empresa productora, dentro de un medio o de forma independiente. En televisión, en cine, en medios digitales interactivos, en redes sociales, en publicidad, hasta incluso en videojuegos. También puede dedicarse a la gestión de la industria, digamos, del medio o a la investigación. Bueno, estamos hoy acá haciendo una práctica de entrevista tradicional en el aula-taller de la universidad. Le vamos a hacer una entrevista a Laura Piaggio, docente de la carrera. Estamos en el aula-estudio. Vamos a realizar una práctica de realización de entrevistas con alumnos avanzados de la carrera de medios audiovisuales. Lo lindo de estudiar en Tierra del Fuego y en Ushuaia es que el entorno natural te regala escenografías y lugares increíbles, estéticamente hermosos, que te realzan cualquier producción audiovisual. Si te gusta expresarte con imágenes, esta carrera es para vos. Si te gusta conocer gente nueva, esta carrera es para vos. Si no te gusta trabajar en equipo, esta carrera no es para vos. Al ser una universidad nueva, hay mucho potencial de desarrollo y todo lo que hagas tiene un alto impacto, como docente, como investigador, incluso en el medio audiovisual. Por otro lado, desde el punto de vista docente, los grupos son pequeños y eso te permite una gran cercanía con el estudiante y lograr un seguimiento y una implicación personal, no solo en cada asignatura, sino a lo largo de su carrera. Otra de las cosas que me parecen muy importantes es que viene a profesionalizar un campo laboral y artístico que hasta el momento no estaba tan desarrollado.